Cada 28 de junio se conmemora a nivel internacional el Día del Orgullo LGBT, fecha en la que colectivos a favor de la comunidad realizan diferentes eventos que buscan una sociedad tolerante, incluyente e igualitaria con ellos. Este movimiento está representado por una bandera de franjas multicolor que durante el mes de junio podemos ver ondeándose en distintos lugares. Pero, ¿qué representa cada uno de los colores de esta bandera? La bandera del arco iris, como también se le conoce, fue ideada por el activista y diseñador Gilbert Baker en 1978 y se usó por primera vez en el Festival del Orgullo Gay de San Francisco. Hoy por hoy es una insignia del colectivo. Inicialmente la bandera tenía 8 colores, después se redujo a 7 para finalmente quedarse en 6. Desde su creación cada color ha tenido un significado. Rosa sexualidad, rojo vida, naranja salud, amarillo el sol, verde naturaleza, celeste arte, azul armonía, morado espíritu. En la bandera actual de 6 colores han sido eliminados el rosa y el celeste, sin embargo no han perdido su significado. Además de la bandera multicolor, otras diversidades sexuales cuentan con la propia. Por ejemplo, el orgullo transgénero que consta de 5 franjas horizontales, 2 celeste, 2 rosas y 1 blanca. En 1998 se creó una bandera para visibilizar a la comunidad bisexual, utilizando 3 franjas, una rosa, una morada y otra azul. La bandera queer o no binaria representan a quienes no se identifican con algún género. También tiene 3 franjas, una morada, una blanca y otra verde. La representación de las personas pansexuales es una bandera con 3 franjas, en color azul que representa lo masculino, el rosa que representa lo femenino y el amarillo que abarca todos los demás espectros posibles.